Los teleféricos hasta el presente El éxito del transbordador del Monte Ulía animó a Torres Quevedo a estudiar otros proyectos en Suiza, por ejemplo, entre Cox y Le Savant, en el lago Le Mans, que no se materializarían. Por otro lado, la solución del problema del transporte por cable de personas con seguridad, demostrada por don Leonardo en San Sebastián en 1907, haría que otros ingenieros consiguieran permisos de las autoridades para poner en marcha los primeros teleféricos en Austria, el Kohlerer, inaugurado el 29 de junio de 1908, Suiza, el Wetterhorn, 27 de julio de 1908, en Italia, San Vigilio Vigilioch, el 31 de agosto de 1912, en Brasil, el Pan de Azúcar, el 27 de octubre de 1912, y en Francia, el Côte d'Immédi, el 16 de julio de 1924. Tras la inauguración del transportador del Niágara, nuestro ingeniero recibió propuestas para estudiar nuevos teleféricos de su sistema en La Habana, en Cuba, la Casa de Campo de Madrid, para subir a la Alhambra desde el Albaicín, en Granada, para unir el Monte Higueldo con el Monte Urgul, en San Sebastián, sobre el río Ebro, en Zaragoza, etc., pero ninguno llegaría a concretarse. Como muy bien había adelantado Torres Quevedo a lo largo del siglo XX, los teleféricos se generalizarían por todo el mundo, especialmente en Austria y Suiza, como un sistema seguro para el transporte de personas. En general, tendrían cabinas cerradas y reducirían a uno solo el número de cables soporte, aunque en la actualidad están teniendo mucho éxito sistemas cabrio con barquillas terrazas abiertas, como las de los transbordadores de Ulía y Niágara. Y para dar más estabilidad, los cables soportes aparecen duplicados, incluso en los laterales de las barquillas, como en los torrequevedianos, en muchas de las nuevas instalaciones. En España, aparte de numerosas telesillas en las estaciones de esquí y telecabinas en la Casa de Campo en Madrid, en Benalmádena, en Málaga, en Sierra Nevada, en Granada, en Montjuic, Barcelona o Cabárceno en Cantabria, se pueden realizar viajes en teleférico, en el Monasterio de Montserrat y el puerto en Barcelona, fuente de en Cantabria, el Teide en Tenerife, o saliente en Lérida y Gibraltar.